Vacunarse es un acto responsable para mi salud y para la de las personas que me rodean, ya que estoy contribuyendo a mantener su salud. Por eso, vacunarse es un acto basado en la solidaridad. Por un lado, porque la propia selección de los grupos que tienen que ser vacunados en primer lugar, está basada en esa solidaridad, vacunando primero a quien más lo necesita o a quien más necesario es para curar y cuidar a los demás. Por otro, es un acto solidario porque como miembros de la sociedad, con este acto contribuimos a mejorar la salud pública, ponemos nuestro granito de arena para superar la pandemia y protegemos a las personas cercanas reduciendo las opciones de contagio y enfermedad. Es importantísima la labor de todas las personas investigadoras que han trabajado en la elaboración de la vacuna, pero tan importante como su trabajo es nuestra decisión para recibir las vacunas. Si tú no te pones la vacuna, todo el esfuerzo que se ha hecho no servirá para nada. Cada persona es imprescindible en la cadena de la supervivencia. Gracias a nuestra decisión conseguiremos superar la pandemia. Por ti, por mí, por todas las personas, yo me vacuno.